Tomen el objetivo ¡Estoy! ¡Flex! ¡Punto caliente identificado! ¡Combocionadora! ¡Buena, buena! ¿No están o qué? ¡Benequitos! ¡También respawn! ¡Vale, metas! ¡No, yo nunca he allí! ¡Vale, me quedaste ahí, oye! Voy a Julio, voy a Julio, vale, vale Me acaban de follar, pero bien ¡Me mata! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quiere cobrar? ¡Muélvase! Buen hack, no se le mueve la Evo Scorpion para nada ¡No! ¡Entrar! ¡Ciego! ¡No está cegado! ¡Buena, Ramos! ¡Aaah! ¡Entrar al siguiente! ¡No, no, no! ¡Y mirar al azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Me revienta! ¡Vigila tú, eh! ¡Vigila tú, vigila tú! ¡Vigila azul! ¡Entrar al punto! ¡No, lo siguiente! ¡Cubrir medio! ¡Va, estamos jugando bien, eh! ¡Yo cubro medio! ¡Derecha, derecha, derecha, eh! ¡Derecha, se cuelan! ¡Una para abajo, para abajo! ¡Mira al derecha que hace respaw! ¡No puede morir! ¡Lo matas! ¡Ay, lo mato yo! ¡Me está pegando bajo nosotros otra vez, eh! ¡Me está pegando bajo nosotros otra vez! ¡No, azul! M8, cuidado Bien, bien, bien M8 azul, M8 azul, M8 azul Vale, vale Ya está Que alguien se vaya un poco para el respaldo de abajo Voy yo Azul, M8 Dos más Y con la conexión, mano Para que veas Que buena, que buena Irnos al siguiente ya Todos, todos, déjame solo Nada, no me deja ni Me queda nada para racha Me ha tocado, eh, Rambo Joder, puta sensibilidad, tío Me la baja al 6, tío Cago en Dios Tengo racha Están todos cegaos, todos cegaos Vale, pues No hemos rejado Venga, aguanta Yo cubro medio O sea, yo cubro por ahí Toma, cabezón Detrás Toma Buena, buena Casi que tengo furtivo Venga, tío Es muy importante la racha Quédate ahí, David Me viene uno A la entrada normal Le mato, le mato Le mato, le mato Campeatelo, campeatelo Ya está, ya tengo furtivo Guárdalo pa'l medio Guárdalo pa'l medio Métete, métete Bien, bien Si jugamos tranquilos Nos lo hacemos Me cago, mi... Ya, ya, ya Tranquilito, normal Poco a poco va saliendo No, no, vale, vale Entra, entra, entra Es pa'o, cuidado Por detrás, por detrás Sopran, por detrás Me mata, me mata Está cegao Oh, está cegao Dale, dale Qué buena Entra, entra Ahí, a presión, a presión Que tienen el respon ahí Al coche, al coche Dispara, coche Aguantad, aguantad Cuando matica los dos Avanzad más Es que en verdad Con la escopeta hay que avanzar poco a poco Tío, porque si no Si avanzamos de golpe ¡Toma! Siete segundos, chavales A muerte, a muerte Derecha, derecha Derecha, a muerte Cura azul, cura azul Métete en el punto, Sergi No, Gaby Métete en el punto Yo cubro el derecho Vale, va Azul Aguantad, aguantad Aguantad lo que podáis Aguantad respawn, aguantad respawn Son diez puntos Tira furtivo cuando pueda No, menos mal Espero que no me lo tire No, bien No, no De puta madre De puta madre he puesto el furtivo Si cubre un vallaque azul Mételos, mételos ¿Sabéis? Creo que van a lanzar Vale, vale, vale Toma, ha abandonado Ya está, hemos ganado Qué asco, tío Me jodan, tío Me jodan, me jodan Que se jodan Hemos jugado bien Se han pierdado Porque no podían Costará poco Esto, ¿sabes? Madre mía Si hemos jugado de puta madre mía Es los puntos que llevamos, tío Tú, han saltado detrás Madre mía Qué enfermo Tranquilos que por azul no pasan Si pasan ya algo así Nos ha costado dos partidas sacar esto Y la otra, casi ganamos en verdad Ya verá Rambo con la ejecución Vamos a llorar Están todos en cementerio Uno por el otro lado Eso como nos pillen un poco de respawn Podemos flipar Dejadme los puntos, forfa Melocotones en Almíbal Vamos a flipar Dejadme los puntos Acabamos la partida rápido, tío Toma cabeza, tío En este, si la hacemos bien en este Terminamos Nada, me he movido, me he movido Para que no entren por medio Qué buena Está cegado Tío, pero es que me pegan unos bajones, tío De conexión Alucinante, macho Sin marques Sin marques a un metro Tocado, tocado Tú, tú ¿Qué ha pasado? Que no le ha dado mi bala No tenemos respawn Sí, se acaba de nacer yo aquí Toma, toma, jodos Ay, que le doy Si no nos salimos, terminábamos Si no terminábamos aquí Si no nos salíamos Nada, que se queden ellos Juntos, ahora Voy a ponernos a la cola Voy a la cola Voy a ponernos a la cola Voy a la cola Como se dice KSG en inglés With this, we're a pun